bueno aquí tengo el playstation 3 super slim ya le quité la tapa de arriba para hacer rápido el vídeo este es un papel aluminio de cocina normal como ven ustedes este si yo le pongo en la energía y intento encender pues no funciona ven en rojo no funciona porque el botón se cayó entonces lo que he hecho es agarrar un pedacito de papel aluminio lo ponemos así simplemente se me cayó el súper botón simplemente lo vamos a meter aquí en donde este pedazo de plástico hace contacto con el power que se cayó se dañó se botó y lo metemos aquí esta ranura vamos a ver vamos a meter ahí la cosa es que esto ayude como a hacer contacto ahora eso es todo metemos ahí un pedazo de metal un pedacito de miren ustedes voy a quitarlo de nuevo ahora porque se encendió el pedazo metal está con el energío 3 miren ustedes ahora qué pasa ahí está encendido es todo simple rápido gracias gracias